suscríbete a mi canal de youtube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos y si te gustan dale like y compártelos no es que no le pasa la energía es simplemente tienes es como una vez yo estaba en un gimnasio y no era el de mi casa y la pesa que yo quería no estaba iba a hacer unos ejercicios supongo no eran pero imagínate un ejercicio bíceps un curl y con la pesa no podía no podía llegar y que pesada y justo miré y estaba arnold schwarz hay una película creo que se llama de six day o de seven day no sé una película con schwarzenegger que estaba en la película estaba en la pantalla del gimnasio no no la había visto pero justo la y en ese momento pensé no la pesa no está pesada está pesada para mí porque yo no tengo entonces lo uso del ejemplo con la víctima protagonista no que que pesada está la pesa no el problema no es la pesa el problema es que mi músculo no alcanza para ese peso pero soy yo el que no tiene el músculo para ese peso la pesa es lo que es te invito a tomar esto también como emocionalmente decir ah bueno el reto es el reto es lo que es y la pregunta para ti es tienes el suficiente músculo para o el cable para para responder a eso sin 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 acalambrarte llamémoslo no sin sin que el músculo se se cierre porque es es tu match demasiada energía requerida para que pase por ese tejido entonces vamos a tomar uno personal y uno o uno profesional y uno personal y ver cómo 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 usar algunas de las herramientas de control emocional que van a estar en el libro supongo mejor no lo no lo he terminado lo estoy leyendo pero si hay todo un módulo que yo escribí trabajé con bastantes metodologías anteriores entonces usando eso sí creo que podemos trabajar en en los casos que a ti te gusten